Mami, ¿cuánto acaso un weekend entero? ¿Dónde está? Mami, ¿cuánto acaso? Mami, ¿cuánto acaso? Mami, ¿cuánto acaso? Y loco de B&B va al rap Y roncando de Faisap y no llega ya hasta aquí San Dije 13 Supe de este Saca la pasión de M y hasta afuera el pal de resta Cuatro pichos pete zaralí que vuelven los picos Estamos derruchando de raíz a ¿Cómo dice? Cuando suene el rap, 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 rap Rap, 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 rap Cuando suene el rap, rap Fuck Yeah, yeah, yeah Rap, 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 rap Cuando suene el rap, 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 rap Rap, 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 rap Cuando suene el rap, 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 rap Rap, 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 rap Yo después que la asomo Papá, tú sabes cómo te somos Esto es flores pa' los muertos y pa' mi enemigo Un loco, la bebé nunca se esturba Cuando bajas por la curva Yo no sé que ustedes no entran pa' la urba Nunca caos, conectados por la metro Y el aeropuerto, mi compañero y el puerto Le sigue subiendo Y de estos cabrones que me quieren Y de estos cabrones que me quieren Y de estos cabrones que me quieren Los caballos de fuerza Los tigres de fersa Las líneas amarillas y negras en disinversa El pantalma de cremete de globo de allá Porque hablar de espaldas a mi y de frente Somos los veinte homeboy Cuando suene el rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Sube la mano arriba si quieres maleanteo. Arriba, 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 arriba. ¿Dónde que está la gente de Bayabón en la casa? Saludos a la gente de Cataño en la casa. ¿Y dónde están los residenciales públicos de Puerto Rico? Que me pongan una huya que se rompa esto aquí. Siempre y cuando la bebida no duela, no codiciarás a tu prójimo. ¿Cuándo? Siempre y cuando no quieras superarlo, no robarás. Siempre y cuando no pases hambre. Y no matarás. Siempre y cuando no traten de matar a ti. ¡Cataño a Puerto Rico! Desde el que tengo uso de razón, siempre he caminado solo. Y de dónde vengo, los testigos ven, pero es un ciego. ¿Quién? Y nunca oyeron nada, los que oyeron tú. Somos nosotros, estemos donde estemos. Siempre fuimos posticos, el tiempo quedamos bueno. En el caso. ¡Súbala, súbala, súbala! 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 ¡Súbala, 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 súbala!